Yo quisiera ser el centro de este disparo, por eso es el corazón, la flecha de tu arco. Siempre en nuestras orillas existen distancias, antes que el mar nos quite toda la calma. Hagamos este puente amor, roja con el alma. Sigamos el camino que marca tu estrella, yo dejaré de lado toda mi tierra, para poder juntar así tu cielo en mi tierra. El día que tus ojos apuntan un blanco, quisiera ser el centro de este disparo, por eso es el corazón, la flecha de tu arco. Soño de mi vida, no te pongas triste, yo siempre te quise con el corazón. Si alguna noche les falla, no estoy con vos. Siento que mi vida ya me está dejando, el tiempo ha marcado huellas del dolor. Tal vez en otro mundo tendrás solución. Siempre fue mis sueños, el darte mi vida. Hermosa, hermosa mi niña, yo te doy mi amor, pero con mi cariño y el último adiós. No deberé llevarte, aunque yo me muera, esta primavera, si lo quiere Dios, me llevaré tus ojos de mi corazón.